En mayo de 2021, la OMS anunció un sistema de nomenclatura simple para las nuevas variantes del virus. Declaró que cada variante llevaría el nombre de letras sucesivas del alfabeto griego. Como tal, una de las primeras variantes con mutaciones significativas que se secuenció por primera vez en el Reino Unido, B.1.1.7 se denominó Alpha, y una variante en potencia amenazante que surgió en Sudáfrica en el 2020 se denominó Beta. De acuerdo con este método, la OMS nombró el viernes a la nueva variante B.1.529 Omicron, que es la decimoquinta letra del alfabeto griego. La letra Omicron es equivalente a la letra ingresable O. Al nombrar la nueva variante, se omitieron dos letras del alfabeto griego antes de Omicron, NU y SI. Muchos han notado que SI es un apellido más asociado con el presidente chino Xi Jinping. NU se confunde demasiado fácil con NU y SI no se usó porque es un apellido común, aclaró la OMS en un comunicado a Reuters.